La primera derrota de la temporada en casa llega en el peor momento. Sí, sí, un rival que sabíamos que era fuerte, el equipo ha salido con ganas, con ambición por intentar conseguir una ventaja al menos en el marcador que nos hubiera podido ayudar un poco más. Es cierto que no ha llegado en ningún momento, el rival ha sido por momentos mejor que nosotros, sobre todo en el tramo final donde hemos ido ya un poquito más a la desesperada. Hemos generado multitudes de ocasiones, hoy el balón no quería entrar, no es excusa, no es excusa porque es cierto que en el juego tampoco se veía la fluidez de otros días. Pero bueno, el equipo lo ha intentado, hemos optado por poner 5 contra 4 cuando todavía quedaba mucho tiempo para intentar revertir un poquito la situación, intentar darle un giro al partido porque lo cierto es que no le estábamos creando en la segunda parte mucho peligro, por lo menos el que habíamos creado en la primera. Bueno, no nos queda otra que seguir peleando, seguir entrenando una semana más al menos e intentar ir allí a dar la cara como siempre hacemos. ¿Con qué sensaciones te quedas después de esta derrota tan dura, digamos? Bueno, las sensaciones no son buenas, estoy satisfecho porque los jugadores se han vaciado, han intentado hasta el último momento, pero hoy las cosas no han salido y el balón por momento ha estado rozando ahí la línea de gol y no ha querido entrar, hemos dado no sé cuántos palos en la primera parte, pero bueno, como digo, al final la sensación es que ellos han sido superiores, se han mostrado como un equipo sólido, rocoso y a pesar de esas ocasiones que hemos creado, ellos han seguido a lo suyo y al final pues se han llevado el partido. Porque se preveía un rival que defensivamente es muy fuerte. Sí, jugadores que están acostumbrados a este tipo de partidos e incluso partidos de muchísimo nivel, sabíamos que iba a ser complicado, intentábamos jugar con la baza de al menos lograr una ventaja en el marcador que les hubiera puesto a lo mejor un poco nervioso, pero ya digo que hoy esa ventaja no la hemos podido conseguir y bueno, no nos vamos a poner en lo que nos ha pasado porque lo que ha pasado ya se ha visto, han sido superiores al final y se lleva un marcador abultado, diría yo. Quizás a lo mejor demasiado abultado, ¿no? Para lo que se ha visto durante los 40 minutos. Sí, lo que pasa que ya dos goles, tres goles de desventaja, al final han sido cuatro, pero para mí ya me era igual, yo quería acercarme del marcador y llevarme al menos un resultado igualado para tener opciones allí. Un cinco contra cuatro, la verdad que os ha costado ahí generar, ¿no? Muchísimo, ahí está la muestra de que el equipo hoy no ha estado fluido, ahí está la muestra. En este tipo de situaciones especiales donde el balón tiene que circular muy rápido, también puede ser fruto del cansancio ya porque es los últimos minutos, pero en ese tipo de situaciones es donde yo a lo largo de la temporada me he dado cuenta los días que el equipo está y no está, porque cuando ha estado, aunque lo hemos tenido que hacer porque nos ha hecho falta de ir abajo en el marcador, el equipo ha fluido el balón con velocidad y hemos generado muchas ocasiones y hoy no se ha dado el caso. Ha habido ahí un gol fantasma, no sé cómo lo has visto desde tu posición, a mí desde arriba me ha parecido canterado, pero... Bueno, yo no, desde mi posición yo no lo puedo ver, así que no puedo decantarme. Es una más de las muchas que hemos tenido, como digo, en la primera parte los palos, hemos tenido incluso alguna también fantasma en la primera parte allí, pero al final nada, el balón hoy no nos ha querido entrar, pero también puede ser por eso, por la falta de finura en la finalización, como ha pasado en la circulación del balón. Bueno, hay que apelar un poco a la épica. Sí, sí, sin duda vamos a ir allí, como digo, a dar la cara, a hacer nuestro partido, a intentar darle la vuelta. Si tenemos que poner portero o jugador para intentar inquietarlo desde el minuto uno, pues lo haremos, sabemos que es una pista difícil y un resultado muy adverso, pero lo vamos a intentar seguro. Ya estás pensando un poco en la táctica para el de inicio allí. Bueno, hay que pensar en todo lo posible para intentar al menos ir a por el partido y ya después, pues ya se verá.